Gracias. Muy buenos días, compañeros. Les doy la bienvenida a esta comisión número 36 de Administración y Gobernación. Hoy miércoles 28 de abril, siendo las 10 de la mañana con 41 minutos, damos por iniciar esta comisión y le cedo el uso de la voz a nuestro secretario, al regidor Gustavo Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Gracias. Con su permiso, voy a dar paso al punto número uno, que es registro de asistencia y declaración de coro. Miriam de Jesús, perdón, Miriam Guadalupe González González. Presente, muy bien. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Elia Rosalba Peña Urrea. Presente. Perfecto. Norma del Carmen Orozco González. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Perfecto. María Concepción Franco Luzio. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Perfecto. Presidente, le informo que nos encontramos cinco de los siete integrantes, por lo tanto, hay coro y validez en lo que aquí se determina. Punto número dos, propuesta del orden de vida en su caso aprobación. Punto número tres, asunto relacionado con la compensación única que se otorgará a los servidores públicos pertenecientes a la Dirección de Protección Civil y Bomberos que atienden los traslados del área COVID-19. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo y levantar el fundamento. Muy bien, con unanimidad de los presentes. Entonces, le informo, presidente y compañeros regidores, que se encuentra con nosotros la ciudadana Alejandra de Arquídez González, oficial mayor administrativo, para desarrollar y presentar este punto, que es correspondiente al número tres. y en su momento también se encuentra con nosotros el director de Protección Civil y de Bomberos, el capitán Daniel Torres Suárez, para apoyar este punto. Entonces, damos paso al punto número tres, que es el asunto relacionado con la compensación única que se otorgará a los servidores públicos pertenecientes a la Dirección de Protección Civil y Bomberos que atienden los traslados del área COVID-19. Así es. Muchas gracias, regidor. Bueno, yo convoqué el día de hoy al capitán Daniel Torres y a Alejandra de Oficialía Mayor, para que nos estuvieran presentes hoy en el tema. Si ustedes recuerdan, hice un grupo ese día de la sesión de ayuntamiento, bueno, el día que iban a entregar los documentos. Hice un grupo para informarles que estábamos recibiendo quién había trabajado cuántos traslados y decidí mejor bajar el punto que nos esperamos a la siguiente sesión para poderlo revisar bien aquí en la comisión. Para no hablar más del tema, me gustaría cederle el uso de la voz tanto a Daniel como a Alejandra, para que ellos nos explicaran cómo vieron las bitácoras que se recibieron y a ver si le damos continuidad a la propuesta que se hizo o si sale alguna otra día de hoy. ¿Sale? Les voy a poner... ¿Quién les pasa una computadora así? Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Capitán. Gracias. Buenos días, Capitán Daniel. Gracias. Buenos días. Con la finalidad de tener un estímulo por el gran trabajo que se ha hecho durante la pandemia, solicitamos este pequeño bono para los muchachos. Realmente se la han rifado, realmente han trabajado arduamente y ha sido una de las dependencias que no ha trabajado con guardias y que en lugar de disminuir el trabajo nos ha incrementado al 200% y más en esta parte de la pandemia. Por eso nos vimos en la necesidad, sino en poderles dar un pequeño atribución a los muchachos. Realmente ha sido una labor británica lo que han realizado en esta dependencia. Presidente, si gusta, nada más antes de continuar en punto, les informo que se integraron las regidoras María Concepción Franco Luzio y Norma del Carmen Orozco. Gracias. Y se ponderan en cantidad de traslados y cantidad de personal. De ello, resulta una tabla que se les entregó que trae un total de 33 personas que participaron en traslados, mismos que se pueden ver evidenciados en la bitácora. Muy detalladamente, si lo quieren analizar, donde describe prácticamente el momento en el que salen, qué es lo que hacen, si lo dejan en casa, si no, qué material utilizaron y demás. Evidencia que de soporte la tienen. Aquí lo que quedaría con su consideración es la cantidad de traslados y el monto que se les va a asignar de compensación. Toda vez que tenemos desde un traslado hasta una persona que realizó la cantidad de 35. Y les recuerdo que obviamente son en función de las guardias que realizaron y los traslados que tocaron en su momento. Entonces, aquí sí, la tabla la tienen en sus documentos y es la parte que nosotros pondríamos a consideración de ustedes. Perdón, es que se van a arreglar aquí un tema de la televisión. Bueno, yo lo que les comentaba el otro día y por eso quería que estuviera aquí Daniel, para que él nos explicara el tema de, bueno, hay un traslado y otras personas que tienen 35. Yo lo que decía que no se me hacía justo por la persona que hizo 35, que gane lo mismo que el que hizo uno. Por eso quería que tú vinieras, para que tú nos explicaras o era a la suerte o cómo les tocaba hacer los traslados. Bueno, al final del día la solicitud se hizo a todo el personal, no nomás a la parte de los traslados. Ya ustedes lo vieron a mencionar que únicamente a las personas que estaban haciendo los traslados. La dinámica era la siguiente. Las guardias se asignan de junio al día y tuvimos muchos días donde tuvimos picos, picos de traslados en la parte de noviembre, octubre, noviembre, diciembre, parte de enero, donde salían a los traslados hasta siete u ocho ocasiones al día. Entonces era muy difícil el quitar el equipo completo y por eso estas personas casi todo el día permanecían con el equipo para poder realizar cada uno de los traslados. De hecho, dejaban uno y se movían a otro lado. Obviamente se llevaba la sanitización de cada uno de los componentes de la ambulancia, pero más que nada es por los días picos que tuvimos de traslados, esta fue la acumulación. Hay personas que realmente sí tienen mucha cantidad de servicios en toda la cuantificación que se hizo. Yo les proponía que fuera de uno a diez servicios mil pesos, bueno a nueve, de diez a diecinueve dos mil y de diecinueve en adelante tres mil, pero sí me gustaría que tú me dijeras, a ver Miriam, si no, aunque no hicieron traslados, si estuvieron en contacto o no. Sí, realmente, como yo lo solicité al principio, la gente ha trabajado arduamente, no nomás en la parte de los traslados, en la sanitización, en las inspecciones, en los eventos. Entonces sí se me haría etiquetarlo, sí se me haría muy incongruente en esa parte, en por qué unos sí y otros no, y causaría un problema interno, el por qué unos sí y otros no. Sí me gustaría más bien estandarizarlo, porque realmente todos han trabajado arduamente. Eso es mi propuesta, no es la decisión de ustedes. Ahorita estamos enfocados al tema COVID, entonces por eso yo decía que fueras de los traslados, pero si han hecho alguna otra actividad en la que están en contacto con gente COVID, ok, pero el tema de, ahorita más ya alguien lo va a comentar, que ya me lo habían dicho, el tema de los eventos, es el trabajo normal que se hace y a veces se pagan, ¿no? Aquí, la persona que va a hacer evento paga. ¿Ese dinero se le da al...? Al elemento, sí, eso es lo de las horas extras, que lo sacamos de su descanso para que nos cubran los eventos, como si son carreadas o algunos otros eventos. Pero realmente hemos estado en lo que viene siendo la central, hemos estado en las vacunaciones, hemos estado en la sanitización, hemos estado cubriendo a eventos públicos, eventos del mismo gobierno que realmente sí no se pagan, pero que ha sido trabajo extraordinario en esta pandemia, ¿no? Se levantó la mano la doctora Elia, después Norma, ¿y quién más? Y Betty. Adelante, doctora. Bueno, ya habíamos comentado con anterioridad que este tipo de bono era exclusivo para las personas que estaban en contacto con enfermos COVID. Incluso hay reglas para el otorgamiento, pues, por parte de la comisión que estableció este tipo de bonos, en el que sí se sujetan a un, vamos a decir, pues, reglamento o... Pues, 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 es prácticamente un reglamento y el número uno es que tengan contacto con enfermos COVID. Ese es el número uno. Y, pues, sí, efectivamente, únicamente era a partir del tiempo, en otras instituciones, a partir del tiempo en el que se concedió este bono hasta que se termine la pandemia. Nosotros no estamos en ese tipo de condiciones para poder otorgar, pues, un bono que sea secuencial a los meses con los que se ha trabajado. Pero, este, sí es importante que se recuerde, pues, que es para los, para el personal que está en contacto con pacientes COVID. Es todo. Adelante, Norma. Yo, respaldando lo que decía el señor Daniel, este, yo creo que de una forma u otra, los que nos han presentado, el número de personal que nos han presentado, han tenido contacto con COVID, ya sea en sanitización, como él decía, en las campañas de vacunación o demás. Tal vez a uno les ha tocado, pues, muchísimo lo del traslado. Entonces, yo sí voy más de acuerdo, respetando la opinión de, ahora sí, de la votación de lo que se indique, pero yo voy de acuerdo que entre los que nos pusieron, pues, que sea parejo el bono. Es mi punto de vista nada más. Gracias. Gracias. Adelante, Betty. Buenos días. Gracias, compañeros. Bueno, me uno a lo que dice la doctora Elia. También coincido con el capitán Daniel. La verdad es que, bueno, yo tuve la experiencia, él me hizo el favor, y la verdad es que el trabajo que han hecho ha sido extraordinario, más en el tema de los traslados, que es a lo que estamos enfocados hoy. Evidentemente, yo no coincido en que a los que se les tenga que dar lo mismo. La verdad es que no, porque yo estoy segura que la persona que hizo de 30 a 40 traslados, la verdad es que las horas esperas son fatales. Yo sí reconozco el trabajo y sé que no es lo mismo un traslado a 33 traslados. La presidenta nos había hecho ahí una propuesta, la cual a mí me parecía muy bien. Solo, presidente, nada más comentarle, usted había dicho de 1 a 9, una cantidad de 10 a 19, otra, o de 10 a 20, de 20 a 30, y de 30 a 40. La de 30 a 40 no la mencionó. A mí sí me gustaría que los que tuvieron de 30 a 40 traslados, que son 33 el máximo, si no mal recuerdo, pues a ellos se les diera 4 mil pesos. Salvo su mejor opinión, yo creo que a nadie se está dejando fuera de este bono, que esa es la intención. Se perdimos de mí. ¿Mandé? Oye, fue mi internet. ¿Sí me escucha? Sí, estamos, Betty. Te congelaste por un ratito, pero ya te escucho. La presidenta se escucha, ¿eh? Aunque está congelada su imagen, se escucha. Ah, ok. Ah, ok. Entonces, esa era mi propuesta. Yo creo que yo me uno más bien a lo que había dicho Miriam. Nada más consideraría los que hicieron de 30 a 40 traslados, que se les diera un bono de 4 mil. Serían mil, dos mil, tres mil y cuatro mil, salvo su mejor opinión, compañeros. Muchas gracias y es todo. Sí, me permiten. Lo que tiene validez es a partir de que ya se integró. Lo que ya se integró. Adelante. Yo creo que ya se integró. No, ¿verdad? No. Ah, mi comentario era este, Betty. Este, es cierto que a uno les tocaron muchísimos transversos, son más canzones, más de más riesgo y todo. Pero creo que nosotros también estaban en horas de trabajo, ¿no? O sea, tenían también contacto con gente COVID. Por eso consideraría yo que fuera parejo, pero vuelvo a repetir. Sí, Norma, pero, perdón, difiero un poquito, porque no es lo mismo tener contacto COVID con tres personas que con 20. Obviamente, el riesgo es mayor. Mira, cuando pasó lo de mi abuelita, como cinco horas para poderla ingresar. ¿Sabes lo que es estar parado de pie sin poderte mover? Entonces, no se me hace como justo, pero respeto lo que ustedes opinen, ¿eh? La verdad es que yo creo que lo que sea la mejor decisión, yo también, no expreso lo que sea la mejor. Yo digo que no se debe de dar un bono mayor del que ya se estableció para el personal de servicios médicos, porque ellos son en realidad los que... Se puede. Si nosotros lo acordamos, claro que se puede. Claro. Salvo, insisto, si no... Ellos tienen un mayor número de exposición a los pacientes COVID. Pero, doctora, para eso es la comisión, para llegar a acuerdos, al margen de lo que... Ah, claro. Yo nada más de esa es mi opinión. Pero... Por ejemplo, el día de ayer, que es más laborioso lo que hacen los depresivos médicos. Perdón, perdón, regidoras, regidoras, ya se integró la presidente, vamos a retomar el orden. Perfecto. Creo que estaba... Betty era la que estaba hablando cuando salió la señal de la presidenta. Adelante. Gracias. Bueno, mi comentario era que a ver si a los de 30 a 40 traslados se les pudiera dar un bono de 4 mil pesos. Eso era lo último que iba a comentar, regidor. Ya nada más ahorita a ver qué comenta la presidenta y mis demás compañeros. Gracias. Betty, nada más comentarte, si lo llegáramos a hacer como lo planteé la otra vez, es de 1 a 10, ¿no? De 10 a 20 y de 20 a 30. Solamente es una persona que tiene 35. Para abajo es 25. No hay nadie de 40. Entonces... Ah, no. Yo manejé... Perdón, Miriam. Yo manejé el rango de 30 a 40. Yo no sabía exactamente el número, pero como ustedes quieran. Si nada más... Es nomás una persona y fueron 35. Y de ahí para abajo fueron 25, 22, 20. Ah, ok. Está bien. Adelante, Conchita, no, Gustavo. Gracias. Sí, adelante, Conchita. Gracias. Buenos días a todos. Yo creo que aquí, quien sabe cómo se manejaron las cosas, por qué les tocó a unos más, por qué a menos trayectos, es el Capitán Daniel. Él nos está sugiriendo que a todos igual, al igual como lo hicimos con servicios municipales, que no revisamos una bitácora, cuántos revisó uno, cuántos otro, a todos los que tuvieron contacto COVID, simplemente se les dio su bono. Por eso yo creo, igual que Norma, están dispuestos y eso es lo más importante. Estuvieron dispuestos y hay que darle. No es un pago por el servicio, es un bono. Y un bono, bueno, pues se les da parejo a todos, siempre y cuando el Capitán es el que tiene la decisión de que él... O sea, la decisión la tenemos nosotros, si estoy de acuerdo con Betty. Pero él es el que sabe, siempre no, y si él está diciendo, todos están dispuestos, todos estuvieron dispuestos, pues a algunos les tocó más trabajo que a otros. En la vida así pasa, y en todos los trabajos así pasa. Pero la disposición y el contacto COVID lo tienen y lo seguirán teniendo, porque esto se va a poner cada vez más difícil. Yo estoy a favor del comentario de la regidora Norma a todos igual, porque todos están poniendo de su parte para que todos igual reciban. Tanto servicios municipales como... como, perdón, se me fue el nombre. Servicios médicos. Como servicios médicos como protección civil. Gracias, es todo. Gracias, Conchita. Antes de cederle el uso de la voz a Gustavo, y después sigue Carmelita, sí me gustaría cederle el uso de la voz a Daniel, porque ahorita platicábamos eso. Le dije, bueno, sí me gustaría que estuvieran enterados ustedes cómo fue el manejo de por qué les tocaron ciertos servicios a cada quien. Gracias. Nada más para comentarlo. Nosotros, de todas las maneras, asignamos una titulación a cada ambulancia. Por ejemplo, vamos a mencionar que la persona le tocó, la persona que le tocó cubrir 35 traslados, en esos días pico, que tuvimos varios traslados, pues realmente fue a la suerte de su asignación a cada ambulancia, ¿no? Ponemos dos en una ambulancia, dos en otra ambulancia, dos a incendios, y el día que le tocó, vamos a poner el ejemplo, el día que le tocó los traslados a esta persona, otros se fueron a los incendios, otros se fueron a sanitar. Entonces, realmente la disposición estaba en todos los elementos. Han trabajado arduamente, han trabajado extraordinariamente, han estado en contacto directamente, y realmente lo que menciono, que sea parejo y nos implicaría menos problemática y tal. Sí, es lo que platicaba ahorita Daniel y yo, me estaba explicando esta parte de cómo estaban funcionando, y pues bueno, no lo veo tan mal, les voy a decir por qué, porque esto solamente es un solo pago, una sola exhibición. Al final del día han hecho varias cosas, que ahorita se les está reconociendo por COVID, pero pues si ellos no tienen la culpa de si les está reconociendo, es como se va dando el día con día en la forma de trabajar de protección civil. No es que ellos no hayan querido ir al servicio, y lo platicábamos también el otro día, lo estaba investigando yo. Tampoco no checamos cuántas pruebas hizo cada doctor, para ver si le pagamos poquito o más. Entonces yo creo que sí tendríamos que valorar esta propuesta de dárselo a todos. Ya lo platiqué con Ale, y Ale me dice que sí ajustamos, y más porque solamente es una sola exhibición, porque digo, aquí lo que nos preocupa es el dinero, pero sí lo tenemos disponible ya en tesorería, porque son pagos de compensación. ¿Vale? Adelante, Gustavo. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo tenía una propuesta que definitivamente queda fuera, porque yo precisamente quería preguntar eso, ¿qué determinó el número de servicios en los traslados de cada una de las personas que están enlistadas en esta petición? Entonces, pues, queda fuera lo que yo quería comentar. Me queda claro que mientras unos hacen una cosa, pues a alguien más se le designa otra, ¿no? Y finalmente le tocó a alguien los traslados, pues justo, ¿no? No quiere decir que los demás hayan estado deslojos, sin hacer nada. Entonces, también es un peligro, los incendios han estado fuertísimos, y ha sido también algo realmente tremendo. Entonces, pues igual, si a alguno que tuvo un incendio le tocó un traslado, pues qué bueno que se le dé la compensación, porque también es muy riesgoso, y este, aunque no es COVID, este, finalmente, pues, entró dentro de la lista de traslados, punto, ¿no? O sea, creo que está muy explicado, muy claro, no hay que darle tantas vueltas. Yo creo que nada más, pues, que nos propongan cuál es el monto que sí podemos cubrir, y cuál sería el equilibrio en ese monto a otorgar. Porque si nos vamos a justicia, pues, entonces no es justo, ni en el rango de uno a nueve, el que hizo un traslado, con el que hizo nueve. O sea, ya hay una gran diferencia. Entonces, pues, sería meternos en una bronca muy pesada, y si tenemos la voluntad, y podemos más que nada, porque yo creo que sí queremos compensar, y si podemos llevar a cabo esa compensación, pues hagámoslo, ¿sí? Nada más que nos digan cuál es el monto que no nos sangraría, y que sería, pues, de un valor equitativo y justo. ¿Sale? Gracias. Gracias. Gracias, regidor Gustavo. Adelante, Carmelita. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Pues, nada más decirles que yo estoy totalmente de acuerdo con el capitán Daniel, con la regidora Norma, con la regidora Conchita, y ahora con Gustavo. Este, yo pienso exactamente igual. Los traslados no fue el único trabajo que tenían, y es más, estoy segura que no era el único trabajo relacionado con COVID, ya que yo supe, este, que, que Protección Civil acudía a los llamados, el capitán no me dejará mentir, a los llamados a domicilio, cuando no quería ir, médico particular, cuando no quería ir, la Cruz Roja, Protección Civil acudía al domicilio, para ver si realmente estaba enfermo, si realmente tenía temperaturas, si realmente había que trasladarlo, no digo que todos los trasladaron, pero ellos acudían con riesgo, por supuesto, siempre con riesgo. Entonces, COVID, no nada más fueron traslados. contacto COVID se relaciona con muchísimas cosas, y bueno, para ya no darle más vueltas, yo pienso que lo más equitativo y lo más justo, es lo que, lo que nos acaba de resumir, la Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, Marielita. Adelante, doctora, y ya para cerrar. Sí, bueno, yo sigo insistiendo, en que no se trata de disposición, se trata de exposición, y la exposición es directa, o sea, de paciente a trabajador, porque de igual manera, por ejemplo, los dentistas, las enfermeras, que están en consulta de servicios médicos, también indirectamente, están, están, este, expuestas, porque ven pacientes, sí, porque les dan manejo, porque toman signos vitales, etcétera. Sin embargo, aquí en servicios médicos, se les otorgó únicamente a los que estaban atendiendo enfermos COVID, y, este, y pues ahí es de horarios, o sea, de estar toda la jornada, las ocho horas, en exposición a los pacientes. Yo pienso, y no me parece correcto que sea un bono mayor, que el que se les da, o sea, al personal de, de servicios médicos. Yo pienso que el máximo, el tope sería, lo que se le otorgó a servicios médicos, y me pareció muy buena la propuesta que hizo Miriam, por estratos, o sea, por cantidad de pacientes vistos. Eso, eso es todo, es cuanto. Ok, gracias doctora. Muy bien, yo nada más quiero aclarar aquí el tema, que la propuesta que se había hecho el otro día, de las cantidades de que fueran diferentes, fue un, una idea, no, no era que yo lo estaba pidiendo que así fuera. Ya platicando con el doctor Daniel, con Alejandra y con Tacho, que ya se confirmó, que aquí contábamos con el dinero, que esto no es un tema de que, pues así, que yo no quiero ir a hacer el traslado, sino que es un tema de que así le tocó. Entonces, ahí estamos dando cuenta que las circunstancias son diferentes, no es como en el, o como fue planteado en un principio. Entonces, yo también estoy de acuerdo que se les dé a todos. Yo creo que de una u otra forma, sí tienen el contacto con, con, con la gente. Y independientemente, aunque hoy estamos viendo solamente temas de COVID, pues sí, Protección Civil se la ha rifado este último año, en todos los sentidos, por el tema de COVID. No directamente con el contacto con las personas, pero sí por el tema de COVID, sí se la ha rifado. Igual que otras áreas, muy específicas, en este tema de, de la pandemia. Entonces, si están de acuerdo, este, la opción es que sea igual que los doctores. Si son 3,500 pesos, por la cantidad de personas son 115,500 pesos. O si le damos 3,000, son por la cantidad de personas, son 99,000 pesos. Pero yo sí creo que si ya se le dio a un área 3,500, pues yo creo que deberíamos de, de continuar igual. Sí. Sí, entonces, lo someto a votación, de que se le pague, a estas 33 personas, la cantidad de 3,500 pesos, por única ocasión, como bono, como bono, por COVID, a los elementos de protección civil, a favor de levantar su mano. Muchas gracias. Doctor, presidente, el voto de la doctora Elia, no sé en qué sentido es. Yo no estoy de acuerdo en que sea parejo. O sea, sí quiero que se les otorgue, pero no parejo. Entonces, ahí, no sé si me tengo que abstener o... No, no puede votar en abstención o en contra, como usted quiera. Pues me abstengo. Abstención. Muy bien, entonces, seis votos a favor. Yo quiero hacer un comentario, Gustavo. ¿Su voto es libre, doctora? Como usted quiera, nada más le recuerdo que usted solicitó que se les pagara a todos igual en servicios médicos. Sí, porque se les pagó nada más a las personas que estaban directamente con pacientes COVID. A todos los demás, al dentista, a la ginecóloga y todo, que también han tenido contacto con pacientes COVID, no se aceptó dentro del riesgo. Eso es lo único. Y yo enfocándome a lo que es ya una petición que se hizo a nivel federal para las demás instituciones, en las que se hacía la pretensión pues de que se diera este bono únicamente a las personas que están en directo contacto con COVID. Únicamente por eso. O sea, sé del esfuerzo, del trabajo, de todo lo que realizan y no me opongo a que se le dé un bono, por supuesto. Pero me parecía muy bien el bono como se había estratificado de acuerdo a la cantidad de personas COVID que habían tratado cada uno. O sea, no se trata de, para mí, de disposición, sino de exposición. Para no hacer más claro este tema, este, igual y después lo platicamos usted y yo. Pero yo nada más le voy a recordar una cosa. Los doctores, ginecólogos y etcétera que atienden pacientes con COVID, los atienden porque no saben que tienen COVID. Es el mismo, es la misma exposición que tenemos nosotros como ciudadanos. Yo como presidenta municipal, yo convivo con mucha gente y no sé si tiene COVID. Pero protección civil y a los que ya se les dio su pago de servicios médicos, se les da porque sabemos que tuvieron contacto con gente COVID por su trabajo, no por gusto. ¿Ok? Nada más, ahí yo sí quiero ser específica, doctora, porque no me molesta, pero sí me llama mucho la atención las formas en las que usted se presenta, en las condiciones de COVID. Vamos a terminar el punto, ya se votó y creo que tenemos que ser un poquito más conscientes y no cerrarnos a cómo son las cosas. Yo tenía otra idea, hoy me cambiaron de panorama y claro que cambio la idea y tomo otra decisión conforme a mi voto. Pero bueno, esto ya es independiente y el voto es libre, usted lo sabe. Gracias, Gustavo. ¿Puedes continuar? Claro que sí, presidente. Bien, pues quedan seis votos a favor, una abstención, y paso al punto número cuatro, que serían puntos varios. Bien, si nadie tiene ningún punto vario, pasamos al punto número cinco, que sería la clausura. Adelante, presidente. Perdón, es que me estaba cambiando ya de espacio, cambié la computadora. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, no habiendo ningún otro punto vario, damos por terminada esta comisión. Número 36 de la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación, y siendo las once de la mañana con catorce minutos, la damos por terminada el día de hoy, miércoles 28 de abril del 2021. Gracias, compañeros. Gracias. Y nos vemos ahorita en 15 minutitos para empezar la de Hacienda. con un... Gracias.